Soy de la vereda Ebanal, me dedico a estudiar y soy emprendedor. Soy estudiante de la Universidad de La Guajira del sexto semestre de licenciatura en educación e interculturalidad. Muchos no tenemos el recurso para dar clases virtuales. Era algo necesario, necesitábamos eso. Soy el único estudiante de la Universidad de La Guajira. Aquí hay mucha capacidad, de aquí saldrán triunfadores. Y si no hay este logro, pues muchos no tendremos la capacidad y no podemos mostrar lo que tenemos, nuestras capacidades. En esta zona wifi, ubicada en la vereda Ebanal, utilizo el wifi para realizar mis deberes. Y también veo tutoriales de cómo realizar emprendimientos desde casa. Quiero traer a mi pueblo nuevas pedagogías. Uno de los tantos consejos que puedo darle para el uso del internet, no saturarlo. Ya, usarlo correspondientemente a la hora que se debe. Sino que en medio de jugar él se prefiere. ¿Por qué no me veo un tutorial de cómo realizo un C de limpieza en mi pueblo? O de cómo puedo aprender más matemáticas? Soy echado para adelante lo que me ponen a hacer. Después que yo vea un video, lo hago. ¡Cantos! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina